Ya se volvió obscuro cuando tú no estás Me hacen falta tus miradas La noche es muy callada y no puedo escuchar El eco de tus palabras Tan solo con un beso te adueñaste de mí Y no puedo creerlo Que alguien tan especial ya se haya metido en mí A robarse mis sueños Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te llevaste de mí lo más bello Y te robaste mi vida, mis sueños Mi ángel, viviré para quererte y amarte más Jamás dejaré de darte mi amor hasta mi final No hay nadie que se haya metido en mi alma Y es la verdad Tan solo eres tú La dueña de mi ángel celestial La de Aquino Bachata Solo al escuchar tu voz angelical Se me alegra, se me alegra la vida Lo bello de lo mágico puedo disfrutar Al oír tu sonrisa Te juro que nadie puede sacarte de mí Eres incomparable Y sé que jamás vas a apartarte de mí Porque eres mi ángel Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te llevaste de mí lo más bello Y te robaste mi vida, mis sueños Mi ángel, viviré para quererte y amarte más Jamás dejaré de darte mi amor hasta mi final No hay nadie que se haya metido en mi alma Y es la verdad Tan solo eres tú La dueña de mi ángel celestial No hay nadie que se haya metido en mi alma No hay nadie que se haya metido en mi alma No hay nadie que se haya metido en mi alma